El programa de Economía de la Universidad del Magdalena lideró un encuentro con sus graduados como parte del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación internacional del Sistema Regional de Acreditación para la Educación Superior en el MERCOSUR y Estados Asociados ARCUSUR. Es claro que la acreditación o la certificación no es la meta, sino la mejora de la calidad por medio de estas certificaciones. El Sistema ARCUSUR es un sistema muy importante de reconocimiento y de certificación de calidad de un conjunto de países de nuestro CONOSUR y eso nos va a abrir muchísimas posibilidades como programa de economía. La posibilidad de poder interactuar con universidades de Argentina, de Brasil, de Bolivia y que nos permita, por supuesto, ampliar el espectro de trabajo de nuestros estudiantes. Con palabras de agradecimiento, los egresados del programa de economía expresaron su alegría al ser tenidos en cuenta con este encuentro de graduados y respaldaron este tipo de procesos que ayudan a posicionar a la alma mater entre las mejores instituciones de educación superior del país. Este espacio nos permite conocer qué tanto avance ha tenido la universidad, cuáles son las acreditaciones que hemos adquirido. Me siento muy orgullosa de ser egresado de la Universidad del Magdalena, pues puedo evidenciar en este espacio el crecimiento que tiene nuestro programa de economía. Como egresado tengo que darle mis mayores agradecimientos por ese tiempo de dedicación. Me pareció muy interesante ver a mis antiguos compañeros de clase, ver cómo cada uno de mis compañeros se ha ido posicionando. Fue una oportunidad única, primero para encontrarnos nuevamente como colegas, para dialogar acerca de nuestro mercado laboral, pero sobre todo para dialogar, fortalecer el programa de economía, haciendo un paréntesis entre todo lo que es la historia del programa de economía y cómo se visiona en años futuros. Es importante destacar que el programa de economía cuenta con acreditación en alta calidad institucional y reconocido internacionalmente por la Agencia de Acreditación de la Calidad de la Educación, en la categoría tres estrellas Gold Class por cuatro años. Aún más incluyente e innovadora.